Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Tomarán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, qué lindo que es esto, ¿verdad? Estamos hoy celebrando esta Eucaristía En que recordamos nada más y nada menos que la conversión de San Pablo Y nosotros le conocemos, ¿verdad? San Pablo por sus escritos, por las narraciones Todo lo que nos cuentan primero sobre la vida de Pablo Pero al mismo tiempo Pablo está muy bien preparado Nosotros sabemos que era de la escuela de Gamaliel Uno de los grandes, una de las corrientes Que justamente hablaba de la universalidad La universalidad quiere decir, queridos amigos, católico Católico quiere decir que nosotros somos capaces Del día logos, la palabra entonces compartida La palabra, el día del griego logos, palabra Y entonces Pablo tiene esta capacidad también Es decir, no es simplemente el hablar así, yo hablo, etc. Sino que el diálogo es algo mucho más aún Que concierne a nuestra forma de pensar Y nuestra forma de encontrarnos en el mundo Hay que evaluar el mundo Hay que conocer lo que se nos va presentando en el mundo En la vida El Señor nos regala tantas cosas lindas Y en este caminar de estas cosas tan lindas Que el Señor nos va regalando Es donde nosotros tenemos que absolutamente Entonces descifrar la voluntad y el querer del Señor Y qué lindo que este Evangelio Justamente por eso el Señor nos dice Bueno, yo ahora les envío a dónde Les envío al mundo Y les envío a todo el mundo Es decir, ser universales La palabra de Dios no es simplemente Para repetir formulitas, para repetir versículos La palabra de Dios es para intuir, saber, conocer, interpretar Es el modus vivendi ¿Entienden? Es decir, es la palabra de Dios Que tiene que tocar mi corazón, mi mente Y ahora me tiene que ayudar A hacer un cambio en mi propia existencia Y eso es lo que nos está proponiendo Jesús Cuando tiene que elevarse al cielo Les reúne a todos y les dice Bueno, ahora vayan ustedes Bauticen Bautizar Ya Emma Curián del día del bautismo Bauticio quiere decir sumergirse Mojarse Mojar la camiseta Valores y principios Vayan Bauticen Bauticen en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Es decir, en este regalo tan grande que hemos recibido De la creación Un Dios creador El Padre Del Hijo Que nos ha redimido Y que nos ha dado la salvación Y ahora la comunidad Del Espíritu Santo Que actúa en ustedes Y que empuja, ¿verdad? El reino de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo Pero no termina ahí, queridos hermanos Porque nos dice que tenemos todos los poderes Echarán demonios en mi nombre Es decir, podemos liberar Podemos liberarnos Podemos ayudar a las personas A que vuelvan hacia Dios Hablarán lenguas nuevas Es decir, la lengua del amor Del entendimiento Del acercamiento Esa es la verdadera lengua del amor Tomarán serpientes en sus manos Es decir, vamos a poder luchar contra el mal Porque le tenemos Quien tiene a Cristo no tiene miedo Al mal Si Dios está en nosotros Quien puede Contra nosotros Nos dirá justamente San Pablo Queridos amigos Pidamos esta gracia para nosotros Hoy al rezar Y pedir esa Protección especial Y esa bendición especial De San Pablo Seamos evangelizadores Anique Yacriyete Niñe Mombaretequena Y sobre todo Pongamos en práctica Estos dones Que hemos recibido De parte de Dios Por ser seguidores suyos Por ser cristianos Que así sea Que así sea